Muy buenos días Vietnam, ¿qué tal estamos? Aquí seguimos en el naufrago, dándole caña al asunto Y estaba yo ahora pensando Me he ido por ahí a buscar un templo y no lo he encontrado Os digo la verdad, me he recordado hasta el bloque 6000 Con el barquito y toda la leche Lo que he pensado en este capítulo que voy a hacer A ver si tengo madera, he ido a por madera antes Voy a pillar, voy a hacerme un puerto Aquí en casa Mira aquí tengo, me puedo hacer de esta jodip Tengo de la otra, que la otra no la he usado para nada Como todo lo de abajo lo he hecho para Así yo creo que lo he hecho con la roja esta La otra que había ido cogiendo poquito a poco, poquito a poco No la he usado, bueno pues nada A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Con el hacha He pensado hacerme un puerto aquí Y hacer una salida por ahí, para salir navegando Y así quito esto Quito todo esto de aquí Y me hago un puertete Guapo, guapo, a ver voy a hacerme algo así provisional Para, para ver como me lo monto Igual por aquí, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver Algo así Por ejemplo, así Y no sé Yo que sé, es que no se me ocurre Vamos, a ver que, a ver que me sale, eh Por ejemplo, aquí me puedo hacer una plataforma Tranquilamente, ¿no? Así Sobre la marcha, eh Vamos, tampoco me Yo que sé Así, por ejemplo Ya sé que esto me gustaría tenerlo cerrado Entonces, pues bueno, es una forma de Igual es demasiado, ¿no? Bueno, o no O no A ver, ese espacio Ese espacio Inutilizado, ¿no? Está con agua Lo que pasa que, bueno, mola porque Igual hay que hacerlo más cerca de aquí Hostia, ahí hace hueco para abajo, eh Sí Bueno, a ver, venga A ver, así por ejemplo Dejaremos siempre una esquina Y aquí, por ejemplo Este es ahí para abajo Pero bueno, no pasa nada Podría hacer así Hostia, que mal queda, ¿no? Qué mal Bueno, aquí ponen el barco Tengo aquí una mesa de encantamiento Que si veis que siempre llevo una mesa Y la cama Siempre Lo pongo aquí A ver Y me hago Un barquete A ver Cómo quedaría Si lo pongo aquí No queda muy allá, ¿no? Aquí no me deja poner el bloque A ver Si pongo aquí el bloque No, aquí no puedo Aquí sí Aquí sí Y aquí también Sería algo así Epa Ahí Sería mi Megapuerto Ahí Macho, que se va a inundar el solo, tío Qué cosa más rara En fin Bueno, pues sería algo así Y por aquí tendría que hacer una salida Yo qué sé Si viene por ahí Igual sería mejor hacerlo a este lado Bueno, es igual Venga No nos vamos a complicar la vida Sería hacer así Tranquilos que piedra Tengo de sobra Igual un poco más grande Porque aquí Ya sabes Que se joden los barcos echando leches A ver Vamos a probar Vamos a probar No está mal, ¿no? Coño ¿Por qué no gira, tío? O sea Si quiero girar para allí Coño, hay que darle para adelante Si no, no gira ni para atrás Vale Es peligroso la entrada esta Desde aquí puedo picar A ver Bueno, vaya nivel No Pero para allí ¿Qué hace, tío? Estos los manejos de los barcos Son un poco extraños Picando sobre No se puede ir para atrás, claro Vale, vale Bueno, tío ¡No, no, no, no! ¿Pero qué haces, tío? ¿Pero qué haces? Vale, se maneja más con esto Así, vale, vale ¡Eh! Ah, toma por culo el barco Vale El primero Vamos a agrandar esto Tengo que hacer un curso intensivo Sobre Manejo de barcos, tío De verdad En fin Bueno, lo pongo así Aquí Pongo unas antorchas Que no van a ir mal En plan rollo faro Ahí Así Así, no Así A este lado también Quedaría bien igual, eh Una antorchilla Ahí Sí, yo creo que va mejor a ese lado Y aquí lo mismo Así Qué miedo, tío Te va a salir un calamar ¡El Kraken! ¡No! Bueno, tío Venga Vale Ya está Coño De verdad, tío Esta antorcha que es inmortal ¿O qué leches? A la afuera, antorcha inmortal Así Joder con el agua, tío Tiene un paqueter Vale Así es como que ¿Sabes? Que hay que pasar por ahí Cuidadín Que hay Y ya está Bueno, vamos a hacernos otro barco Que sea por madera De verdad, tío Este lo podría quitar también Para no tener que dar tanta vuelta A ver Así Vale, es una forma de que el barco se quede aquí, ¿no? Hacemos esto A ver, otro barco Venga Otro barquete Plas Bueno, no está mal, ¿no? Esperemos que no entre nadie por ahí Ya veremos Lo que pasa Y esto en principio Ya se podría quitar Podríamos hacer Otro puerto allí Lo que me ha costado poner esto Desde el agua, tío Se podría poner aquí otro puerto Para ir a tierra Aunque bueno Se puede dejar en Se puede dejar en En tierra, ¿no? Sin más Vale A ver A ver, a ver cómo quedaría esto A ver Me voy a poner así Haciendo una pasarela No, tan atrás, no Luego igual no sirve para nada esto, ¿eh? Pero bueno Lo estoy haciendo al paralelo Como queda más que nada Coño, tío Tan difícil es esto, tío De verdad Desde aquí Ahora no lo puedo quitar Bueno A ver En fin Bueno, a ver Voy a subir aquí Vale Este fuera Y ese de abajo Fuera Y este También Esta la pillo Porque si no Al final Bueno Se puede hacer como un puertecillo Tampoco está mal, ¿eh? A ver A ver Vale, ya sé que se puede ir Joder, tío De verdad O sea, más paquete O sea, más paquete Y no nazco Así Dejamos siempre aquí un poquito Por si acaso Por si acaso Un hueco Y aquí Pues hacer Pues así, ¿no? Como Como los puertos Estos de los yates Pues igual A ver Así, por ejemplo Igual nos hacemos un yate Ahí postizo De estos De pega Ahí Está anocheciendo Así Vale Bueno Nos hemos cargado un stick De madera Con la tontería Ey No queda tan mal, ¿no? Vamos a iluminarlo A ver Si es uno atrás Mejora Así que no moleste Ahí Y ahí Oye No está mal Voy a dormir A toda leche Que no quiero que haya visitantes Extraños Bueno A ver ¿Qué tal va la cosa? Podríamos hacer el Esto del puerto También de piedra ¿No? Pero Oye ¿Cómo van mis? Bueno, tengo comida de sobra A ver Oye No queda tan mal Joder Ese puertecillo Ahí Igual quedaría mejor Esto de De madera También, ¿eh? No quedaría Nada mal Bueno Hacemos aquí Unos barcos Voy a usar de esta Que la tengo menos Así Tres Cuatro Cinco barcos ¡Hala! No se estaquean los barcos, ¿eh? Qué cosa más rara Vale Vamos a poner Por ejemplo Este aquí Hostia Qué mal ha quedado Vete pa'lante Ahí, ahí Al agua A flote Este aquí No te vayas Tú Coño ¿De dónde ha ido este? Ha desaparecido Mi barco Vale Y le doy a Joder, tío De verdad Es que ni queriendo, ¿eh? Bueno Así se queda Estoy un poquito más pa'lante No estaría mal Ahí Bueno Si hubiese Se podrá hacer Tengo que mirar, ¿eh? Poner un palo y atar el barco ¿Se podrá hacer? Bueno El que sepa si se puede Que me ponga en comentarios Que estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo, guapo Bueno Y en principio Se va a quedar así Esto estoy pensando En ponerlo también De madera Incluso Había pensado En poner de este color De madera Esto de aquí La arena Lo que pasa Que ya dejaría de ser isla, ¿no? Dejaría de ser isla Tengo que terminar de cerrar, ¿eh? A todo esto Que se me ha olvidado Se me ha olvidado cerrar Todo esto Bueno Aquí tengo estos árboles Que me protegen de todo Y aparte es un excedente de madera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Y esto? Ostras Algún agujero que he hecho por abajo No me jodas A ver si con esto puedo taparlo, tío ¿Qué leches? ¿Se quita esto o no se quita? ¡Eh! ¿Qué me hago? ¿Qué leches ha pasado aquí, tío? ¡Viva Dios! ¿Qué cojones? ¿Y por qué no entra aquí el agua? Vamos a poner así A ver si sube El agua del mar Bueno, pues nada Tendré que... No tengo arena ahora Tendré que poner arena Bueno, lo arreglaré Lo arreglaré No os preocupéis Cago en la leche, tío ¿Qué coño habré hecho por ahí, tío? Es que coño Voy a quitar esta A ver si entra más agua Y lo llena ¿Qué va, tío? Bueno Luego pondré arena Y echaré cubos Como la otra vez Vale, lo que hay que hacer Es cerrar esto Directamente Claro Y esto tiene que estar Lleno de arena Vale Luego cambiaré esto por arena Y ya está Vale Ok Bueno, pues ¿qué os parece el puertete? A ver, no es nada del otro mundo Este lo podemos quitar Lo que puedo poner es unas vallas ¿No? Por ejemplo, aquí Vamos a hacer unas vallas Aquí he quitado A ver Las vallas ¿Cómo eran las vallas ahora? Joder ¿Así? No ¿Cómo se hacían las vallas, tío? ¿Se me han olvidado otra vez? ¿De verdad? Eh Escaleras Uy, podemos hacer escaleras también A ver Así Así No, eso es en depresión No A ver, a ver, a ver A ver que me empaten ¿Cómo se hacían las putas vallas ahora? Bueno, así podemos hacer Con esto igual no queda tampoco tan mal, eh Vamos a probar Así La verdad es que no queda muy bien No, es que no No sé No pinta nada Aquí esto No pinta nada Hombre, aquí igual estaría guay Poner en plan así Para bajar al barco Y tal ¿No? Alguna chorrada de estas de ¡Ay, voy a bajar al barco! A ver Mira ¡No está mal! Vamos a hacer aquí también A ver Lo que ¿Qué coño, tío? ¡No! Esto es lo malo, eh Que el barco se va a tomar por culo, tío Joder, tío Va a ser puerto postizo A ver, vuelta pa' allí Venga Vuelve, vuelve A ver si no se va Se rompe contra la Tendré que encerrarlo o algo, tío El problema es que se va a romper En cuanto pegan Los barcos estos son de papel, tío Voy a poner A ver Un bloque Aquí Tal vez Para cerrar así Para que no se vaya al barco Si le toco No se rompe Vale Vamos a hacer así No sé para qué cojones Ando despacito Si sé que me voy a caer Sí o sí En fin Bueno Lo ponemos así Le metemos el barco ahí Esto a la mierda Algo así habría que hacer, ¿no? Para que no se vayan los barcos Si no Vale Si lo toco se va Así que Bueno Es un puerto bastante postizo Ya lo sé Pero bueno Tengo puerto, tío Tengo puerto Me voy a dar un frago de los huevos, ¿eh? Me estoy convirtiendo aquí en un Sibarita Esto lo dejo así Y este Pues igual Este para allí Me subo aquí Y lo cierro Así Este es más pequeño, ¿eh? Este es más pequeño Lo voy a joder No me importa perder la madera No me importa nada Será por árboles Estoy en una isla aquí desierta casi Este es uno más para aquí Aquí Así Eh, eh, eh Quieto Así Tres Vale Y aquí sería Joder, tío Soy un artista, tío De verdad, ¿eh? Yo y el agua Bueno, yo y el agua Yo y la lava Algo así Vale Así ya está ya cerrado Hostia, tío Ni queriendo, ¿eh? Vale, es uno más Sí, es uno más Para el capítulo Me estoy pegando, tío Solo con el puerto A ver, está claro que iba a gastar el capítulo en el puerto Pero esperaba hacer algo más Bueno, venga Tronco Venga Vale Ahí Uno más Y ahora sí Plus Plus Esto es otra cosa Bueno, vale Vale Aquí podríamos poner también Unas farolas Aquí Y aquí Incluso en la esquina, ¿no? Pero bueno Ahí se queda Bueno Aquí se podría poner Estoy pensando Estoy pensando No paro de pensar, tío Es lo que tiene este juego Se podría poner Por ejemplo, así Y así A ver Cómo queda Va a hacer como una especie de No, no está mal, ¿eh? A ver, voy a poner Sobre la marcha Aquí, ya sabéis Este juego es lo que tiene Que Nunca está acabado Nunca Así 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 Y así Aunque este Sobra Vale Fuera Puedo poner el de abajo Para no caer Y ya está Vale No está mal Es como un puertecillo, ¿no? Ahora parece más un puerto Con el No sé cómo se llama Este, el malecón O cómo se le suele llamar esto Y aquí Podría incluso hacer lo mismo, ¿eh? Este fuera Así Y hacer Así Taca, taca Y hasta el barco Que se va de vareta Y taca Y este es mi puerto Eh, no está mal, ¿eh? No está mal del todo Ala Podría poner las antorchas encima Ahora A ver, sobre la marcha Aquí Quitas, pones Quitas, pones Pero bueno Vale Este aquí Porque así iluminamos al lado del camino Vale, sobre la marcha Tampoco vamos a estar aquí Así Y así Y listo Esta es fuera Bueno, esta puede ir fuera Esta sí Y va aquí Y ya está ¡Ole! Bueno, bueno, ¿eh? Eso está cogiendo de una forma Molona, tío Este barco se ha ido a tomar por culo A ver, esto obviamente Ni lo voy a usar, ¿no? Esta zona Porque Joder, qué complicado Si no, si voy a sacar el barco No lo perdáis No lo perdáis Venga, va dentro Pero tú Vale Tío Ay, en fin Bueno Esto lo dejaremos para bañera O así, para piscina Eh, otra Que no podía hacerse una piscina, tío Un jacuzzi o algo así, ¿eh? Vaya, vaya Vaya naufrago de palo Que estoy hecho, tío En fin Bueno Para allí Esto incluso lo podría cerrar un poco para ¿No? Para no sacar los barcos Ya que no lo voy a sacar Porque, a ver Hoy en tiré con el primero Y ya está, ¿no? Pero bueno Si viene algún día alguien Al mapa Pues está bien Que te venga Ni, oye ¿Te quieres un barco? Venga, pues está acá Vamos a poner otro barco Venga Será por madera Ala Ahí, si tenía uno ahí Bueno, es igual Otro más Tenemos repuesto Por si acaso Vale Ahí se queda Bueno, pues yo creo que con esto Voy a dormir Esto me lo llevo para adentro Bueno, está mal, tío Eh Ese puerta que me he currado No pasa nada Bueno, yo creo que con esto Vamos a zampar A ver cómo están mis Mis zanahorias ¡Ay! Bueno, en el siguiente capítulo Plantaré lo que pillé Que en el pub Si os acordáis Que había Patatas Y melón Así que En el siguiente lo planto Este se queda como El puerto Aquí, pues a ver Me haré unas vallas Y cerraré Porque esto sobra Esto hasta aquí Y esto hasta aquí Sería perfecto Vale Mira, esta Esto lo podemos quitar Perfectamente además Así Así Esto también Y ya sé dónde lo voy a usar Esta lenilla que he pillado Aquí Bueno, no pasa nada Que sale para abajo Vale Luego iré cerrando Esto lo quitaré Y cerraré Así que listo Bueno chicos Pues nada Ya sabéis Like, favoritos, comentar Aquí os dejo con mi super mega puerto Ya tú no Vaya, vaya Vaya construcción Que me he currado Todo de madera A ver, soy náufrago, ¿no? Bastante que tengo un puerto Esto lo ampliaré también La salida Porque no me fui ni un pelo Pero bueno Ya haremos algo No os preocupéis Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Un saludete Adiós